Todos deseamos darnos a alguien completamente, deseamos tener una profunda relación con alguien más, ser amados total y exclusivamente. Pero Dios nos dice, no, no hasta que estés lleno, satisfecho, feliz, siendo amado por mí únicamente, dándome tu ser totalmente y sin reservas, teniendo una intensa personal y única relación conmigo solamente, descubriendo que solo en mí podrás encontrar tu total satisfacción. Así serás capaz de vivir la perfecta relación que yo he planeado para ti. Tú no podrás estar completamente unido a otra persona hasta que no estés totalmente unido a mí. Quiero que dejes de planear, que dejes de desear y que me permitas darte el más maravilloso plan de tu existencia, uno que tú ni siquiera puedes imaginarte. Yo deseo que tú tengas lo mejor y por favor, déjame dártelo. Tú solo continúa mirándome, esperando cosas grandes, experimentando y escuchando y aprendiendo las cosas que te digo. Y espera, eso es todo. No estés ansioso, no te preocupes. No mires alrededor a ver que es lo que a otros les he dado. No mires a las cosas que tú quieres. Solo continúa mirándome a mí, mi camino o vas a perder lo que quiero mostrarte. Y entonces cuando tú estés listo, te sorprenderé con el amor más maravilloso del que hayas soñado o imaginado jamás. Tú verás hasta que estés listo. Y hasta que yo esté, también, listo, te entregaré lo que he preparado para ti. Yo estoy trabajando aún en este momento para tenerlos listos al mismo tiempo. Hasta que ambos estén satisfechos y llenos de mí exclusivamente. Porque ni tú ni esa persona se imaginan la vida que he preparado para ustedes. Así, si ustedes serán capaces de experimentar el amor que ejemplifica su relación conmigo, será solo entonces cuando encuentren un amor intenso y único. Y ese es el amor perfecto. Quiero que tú tengas el amor más maravilloso. Que veas una foto de tu relación conmigo. Que goces materialmente y concretamente la eterna unión de belleza, perfección y amor que yo, que solo yo te ofrezco. Tú sabes que yo te amo. Solo te pido que creas y serás feliz.